Yo no soy unibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, solvamos a derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy unibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, solvamos a derrito El mal de ojo que me mande maloquito Tararara, tararata, 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 tararata Tararara, tararata, 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 tararata Tama mamá, mamá, loquito Tora el que pimpea, yo te pimpea en a ti Yo les he y mi lado, te te digan que nací Tora el que pimpea